Un gran equipo, y ahora míranos ¡Sí! Ahora los miro, están aquí aún como un gran equipo Queriéndose y aceptando lo que hicieron mal No se rindieron, ni cuando hubo dificultades Tiene mucha razón en lo que dice No solo son familia, ¡son mejores amigos! ¡Quiero ser una Apu más que nunca! Nosotros también queremos que lo seas ¡Yipi! Y así es como se hace un mandado ¿Qué tal? ¿Y cómo están todos? Debe ser Goldie Delicious, ¡qué gusto conocerte! Ajá, ¿y quiénes son ustedes? ¡Somos los Apu! Bueno, creemos que todos lo somos Pero necesitamos tu ayuda para saber si Pinkie Pie es nuestra prima lejana Ay, ¿por qué no me lo dijeron? Si alguna Pony puede resolver este misterio genealógico, ¡soy yo! Ah, bueno, lamento mucho esto La verdad, no estaba esperando visitas Voy a abrir la puerta Ay, creo que necesita aceite Para las pizarras Ah, bueno, ya está Debo quitar algunas cosas detrás de la puerta ¡Oh! ¡Ah! ¡Suelta eso, cachorrito! ¡Basta! Ven hermoso, ven cariño Ya pueden pasar Disculpen el desorden Ten cuidado, esas eran de tu tátara, 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 tío Apple Tarta ¿De quién era esto? Eso es mi almuerzo De hace dos semanas Y este, ah, es el registro completo de nuestro árbol genealógico No está aquí, ni aquí, mmm, ni aquí Ah, sin duda no está aquí ¡Aquí está! ¡Vaya! Ah, vaya, ¿qué dice? ¿No soy una Apple en realidad? Pues esa es la cosa, no lo sé La página está borrosa Lo lamento mucho, pero creo que no podría ayudarles en nada No lo lamente Está bien Solo me decepciono un poco que jamás sabré si formo parte de esta familia Pues yo lo sé, sin duda ¿A qué te refieres? No puedes saberlo Solo estoy segura de que no importa lo que diga el libro O lo que no diga Has viajado con nosotros Y con lo que soportaste Es obvio que eres una Apple de corazón Increíble Sí que sí Y sí Digan el mejor abrazo familiar del mundo ¡El mejor abrazo familiar del mundo! Gracias de nuevo por la carreta Nos vemos pronto ¿Están seguros de que no quieren llevarse alguno de estos recuerdos familiares a casa? No Nos acordiremos juntos por siempre Pues más que familia somos No importa si el clima no favorece Somos a con el corazón Twilight coincidió en que esta experiencia debe estar en el diario Escribiremos que el ser una buena familia no significa ser perfectos Sino poder superar todas las dificultades juntos Ser capaces de perdonar los errores de los demás No olvides mencionar que los buenos amigos también pueden parecer de la familia ¿Sabes qué? Tal vez yo debo escribir Soy bueno para hacer que todo suene emocionante Yo soy conocida como una excelente narradora Yo debería serlo Oye ¿A dónde huertos crees que vas con esa pluma? Sí Yo soy la narradora Y yo soy la narradora Y yo soy la de las cosas Mírenme También soy parte de la familia ¡Estoy discutiendo! Hablo, 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 hablo No me disculpas Ahora no soy más ojo Yo se me olvide ¡Oh, hablo, 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 hablo! Gracias por ver el video.